Como centro de salud de referencia resalta el Hospital Oncológico de Santiago de Cuba. Los servicios de la especialidad de imaginología sobresalen como los más demandados en pacientes oncológicos de las cinco provincias orientales. Nuestro departamento está acreditado docentemente. El perfil de licenciados, médicos y tecnólogos están relacionados con la proyección en proceso de maestría, diplomados, así como categoría docente. Nuestro servicio está basado en la atención del paciente oncológico y nuestras pretensiones es atender a los pacientes con calidad y con un rigor científico adecuado para llegar al diagnóstico por imágenes. Con un personal muy joven el servicio cuenta con cuatro departamentos y su colectivo brinda lo mejor de ellos, comprometidos con los pacientes que tienen la necesidad de estudios tomográficos. Estamos compenetrados en la formación de valores en los jóvenes. Desarrollamos nuestras actividades sindicales, nuestros matutinos que se convierten en verdaderas galas políticas en función de reflejar lo que los jóvenes en nuestro departamento realizan cada día, siempre teniendo un perfil ancho, vinculando la actividad asistencial, la actividad médica, la actividad sindical y la actividad política. Nuestro servicio consta con cuatro departamentos fundamentales. Radiología convencional, digital y digital, mamografía, sonografía y una tomografía multicorte. Atendemos a pacientes oncológicos que son pacientes extremadamente sensibles y nuestra formación y superación va encaminada a la atención de calidad del mismo. Decía que contamos con un personal joven, preparado, capacitado, listo para trabajar en el diagnóstico con estos equipos de alta tecnología, donde podemos obtener un diagnóstico certero y preciso en los pacientes con cáncer. Me siento orgullosa por lo que he podido lograr, gracias a los logros de esta revolución y a la oportunidad que me ha dado. Y me siento orgullosa, satisfecha, porque cada día demuestro conocimientos aptos para el diagnóstico de los pacientes. En el Hospital Oncológico Conrado Benítez, el personal joven es ejemplo de constancia y capacitación, siempre al servicio del diagnóstico certero de los pacientes. Suley Dufornot y Bárbara Aroche, Cuadro Sistema Informativo de la Televisión Cubana.